En la vista del aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca, la Policía Nacional implementó una práctica demostrativa del trabajo del Grupo de Intervención y Rescate, el trabajo que puede realizar, que puede desplegar en caso de emergencias. El Grupo de Intervención y Rescate JIR de la Policía Nacional realizó este jueves varias prácticas de rescate de víctimas en Cuenca. Lo hizo con el soporte del helicóptero de la institución y con el objetivo de capacitar a sus más de 25 integrantes desplegados en esta ciudad. Son políticas institucionales de acercamiento a la comunidad, de servir en excelencia para que lógicamente la policía esté en un nivel que le corresponde. Hoy estamos preparándonos para rescatar a las personas que nos necesiten y así infinidad de cosas en áreas de la seguridad y el progreso de la ciudad. El gobernador de la SUA y Leonardo Berresueta calificó al entrenamiento como positivo. Lo incluye dentro del tema de seguridad integral para la provincia, en el que la Policía Nacional está capacitada para enfrentar todo tipo de eventos. Es parte de todo un proceso integral de capacitación a la policía y de trabajo oportuno de respuesta. No solamente del tema antidelincuencial, sino también la Policía Nacional en temas de rescate. Por lo tanto, es parte de un gran plan integral en materia de seguridad que implica también el tema de rescate en caso de desastres naturales. El mando institucional y su nuevo rol vinculante con la comunidad permite que ahora se conozca sobre el trabajo de los uniformados, con lo que se ratifica su vocación de servicio en favor de los ecuatorianos. Con este tipo de entrenamiento, con este tipo de trabajo integrado entre el servicio aeropolicial y el grupo de intervención de rescate, sí podemos llegar un poco más rápido a dar ayuda a quien lo solicita. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.